Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, el primero de Islandia. Este primer vídeo lo que vamos a hacer es explicar un poco cuál ha sido nuestro procedimiento para preparar todo el viaje. No sé si ya muchos lo sabréis, pero odiamos el frío. No podemos con él. Es muy bonito, porque el paisaje y todo es súper bonito, pero es verdad que lo pasamos muy mal. Cuando pasamos frío se nos cruzan un poco los cables y dejamos de hacer fotos, dejamos de... Porque lo único que sentimos es frío. Frío. Así que no queríamos que nos pasara eso aquí en Islandia. Entonces lo que hicimos fue prepararnos bien. Comprar ropa para que el frío no sea tan... para que sea más soportable vaya. Bueno, ropa pues preparada, porque hemos llegado a la conclusión de que siempre que hemos viajado a sitios que hemos pasado frío, ha sido porque no estábamos bien preparados. Y hemos dicho, ostras, pues esto se va a terminar porque hay un montón de sitios que nos estamos perdiendo. Porque también hay que decir que tampoco hay que gastarte una excesiva cantidad de dinero en ropa. Ahí sí te pongo el de Caldón, que es donde básicamente nos hemos cruzado. Que dentro de... supongo, a ver, tampoco entendemos mucho, supongo que será una calidad de frío, querríamos decir, media, no lo sé. A ver, la cuestión es que nosotros tampoco somos personas que vayamos a espiar ni nada de esto. Claro, nos vale. Para esto, para venir unos días y ya está. Pero es, está bien, o sea, tampoco, lo que queremos decir es que no es necesario que te gastes muchísimo dinero en ropa extra buena, de noces y historias de estas, no es necesario. Es de caldón, es muy buena opción. Y allí, pues lo que hicimos básicamente es comprar calcetines buenos, de oveja. Sí, depende de... de pie, no. De pie, no. De lana. Que poco va a abrigar eso, ¿no? Bueno, no sé. De lana de oveja. 100% merina. Que eso debe ser algo muy bueno. ¿No? Digo yo. La verdad que los calcetines abrigan bastante. Luego también... Las mallas térmicas que llevamos aquí debajo de los tejanos. Que tampoco es muy buena vida, ¿verdad? No, es que era primer día, yo no sé. No voy a salir vestida de esquí en Barcelona, en marzo. Ropa como esta abriga un montón. ¿Abriga una pasada? Además, esta en concreto es reversible. Yo ahora mismo la tengo, ¿veis esto de aquí? Esto es lo que viene por debajo, por aquí, por la piel, ¿vale? Y es lo que abriga más. Pero también me la puedo poner del revés, si es que tengo mucho calor, y no abrigaría tanto, aunque siga siendo una camiseta térmica. Están buenas para las vietas, ¿eh? Están buenísimas, son el bonus. ¿Qué más? ¿Decides comprar la braga? Exacto. Ya ves, como cualquier braga. Todo rosa, como veis, en mi caso. En mi caso no. Borro... Bueno, yo ya tenía, pero... Yo compré uno que abrigaba más. Que abrigaba también las orejas. Y abrigo... El abrigo sí que lo compré... Pero por una oferta. Por una oferta. Un sitio un poquito más caro normalmente, pero... Yo igual. Me daba miedo. Yo igual. El abrigo sí que dijimos, mira, uno que realmente, no sé, sea más confiable, ¿no? Claro, mejor luego uno de allí también. Pero bueno, mira, pues nos dio miedo. Tampoco es tan caro. ¿Qué te costó? ¿70 euros? 65. ¡Mmm! Mirad. Ah, y unas botas. No sé, no se me encuadre. Unas botas también, el de Caldón, que está muy bien. Un porradito por dentro. A mí no me gustan las muy altas. No me gustan las botas. Pero sí tenía que elegir algo muy alto. Y... Aparte de la comida, que hemos traído comida de Mercadona. En nuestro caso de Mercadona, compra el Carrefour, donde te dé la gana. Pero bueno, la historia era comprar algo de comida para traer aquí, porque nos habían comentado que Islandia, que es un país muy caro. Y lo acabamos de... Lo acabamos de corroborar. Pensar que es una isla que está muy aislada y que tiene que exportar muchísimas cosas por el clima y todo... Bueno, casi todo lo tienes. Hay que exportar. Perdón. No, has dicho exportar o... Yo qué sé. ¿Qué tienen que traer los de fuera? ¿Vale? Ya me interesa. Bueno, nosotros lo que trajimos fueron productos siempre envasados, evidentemente. Trabajamos fajitas, pan de fajitas. Hemos traído también embutidos, hemos traído queso en loncha. Conchete. Conchete. Hemos traído... ¿Qué más? Acum. Aceite. Pero... Perdón. Lo he comido. De comida. Yo creo que... Sí. Es eso. Y... Nada más. Yo creo que... Todo lo que he comprado es eso. Salsichas de franco. Ah, sí. Se ha sacado un queso y se ha desarramado el queso. Tomate frito. Bueno, cosas así. Cosas así. Hoy hemos ido por primera vez a comprar al supermercado Bonus, el del cerdito, que todo el mundo recomienda. Y hemos visto que los precios están muy bien, excepto en según qué productos. Claro. La carne es muy cara. Bueno, sí. Es más cara que... No, claro. No, claro. No, no. Quiero decir que te puede ser mi quiche. Sí, pero... Comparas con España y... Pero... La fruta y la verdura está un poco más cara que España, claro. El pan. Y el pan es muy caro, ¿eh? El pan, ojo. El pan, un momento, está. El pan de molde. No se piensen aquí que también está guiado por la baguette, con el bocata de... El pan de molde. De verdad, que es muy buena idea. Traer las tortitas, las tortillas de... Claro, en nuestro caso de Mercadona, pero las venden de... De la que sea, de la marca que sea. O del paso. Entonces unos brats con el atún, con la mayoreza, con el jamón, con el ruto, con el glutido. Oye, oye, ¿sale del paso? Sí. Además, así, si puedes salir de hacer un poquito, porque tanto coche. Sí, las galletas están... Bueno, esto es... Que es un oficio. Muy bueno. Y a ver, eso en cuanto de equipaje, ¿vale? A ver, ¿os otros tipos de preparativos? Bueno, en realidad, si vienes a España, no necesitas un vistado. No. No sé que vais a estar más de tres meses en el país. Un pasaporte. Solo el DNI. Parece ser, no lo hemos comprado mucho, que casi todo lo puedes pagar con tarjeta. Pero bueno, puedes venir y cambiar algo de dinero, que tampoco pasa nada. ¿Qué más? Para venir a España... Es muy fácil, no es muy fácil. Y no hemos hablado del equipo de fotografía. Eso ya cada uno, dependiendo de lo que quiera y de sus habilidades fotográficas o de lo que le guste la fotografía. Evidentemente, si vienes en invierno a Islandia, tienes posibilidades de ver la aurora boreal. Sí. Vale, entonces, para ver la aurora boreal sí que necesitas mínimo un trípode y un disparador. Para que la cámara no se mueva. Bueno, lo puedes poner en... Sí. Hay otra manera de hacerlo, como poniéndole dos segundos, le das al botón y ya no lo tocas, pero bueno. Es que el experto es simple. Está bien, está bien. Un disparador está bien, porque así es en el momento que tú quieres. Y el objetivo, que tenga luminosidad, que sea angular, si puede ser, para captar mejor la... Claro, no, pues no, vamos a decir eso. No, no es angular, porque uno común no era... Son carismos, no, el objetivo. Es decir, si lo tienes angular, tráetelo. Si no lo tienes angular, bueno... Bueno, lo entiende cada uno. Sí, sí, te quito gastar dinero, gastatelo. Pero que no es necesario el aurora, porque no es imprescindible. Y luego, ¿qué más? Ah, una cosa. Con el frío, las baterías se van, pero de las cosas que nos ha pasado y que me he quedado flipando. O sea, yo tenía como un 50% de batería en el móvil y en un momento determinado se ha apagado directamente, ¿vale? Cuando hemos llegado al coche lo he enchufado y se ha vuelto a quedar en 45%. Sí, el frío me ha apagado la batería. Pero vamos, que se me ha apagado directamente, así que venir con muchos cargadores extras para la batería o fijaros de que en el coche podáis cargar, que eso va muy bien. Nosotros nos hemos traído un... Eso es importante. Nosotros nos tenemos hace tiempo también, ¿no? No sé si hubiéramos comprado para venir. Pero hemos traído esto que se enchufa el metro en el coche, que luego es un enchufe normal con unos dos... o un redonde eres. Y como estamos mucho en coche, pues en el momento que ves que se te está gastando la batería de la cámara... Traigáis tarjetas de memoria o y ordenador o y disco duro, ¿vale? Porque os hará falta. Sí, nosotros hemos traído con la dos cosas. Odenador, disco duro y hemos comprado más tarjetas. Es que ya nos ha pasado alguna vez que no pensábamos y luego nos hemos vuelto locos y digo, que no nos pasa ni Irlandia, que todo el mundo cuando dice algo, lo dice con algo, ¿vale? Una vez que íbamos a comprar un disco duro en Canadá por el país. Así que mejor traeros deberes hechos. Exacto. Y nada más, lo demás es disfrutar. Nosotros empezamos muy bien el viaje, nos está gustando mucho. Bueno, prepararos la vuelta. Sí. Mucho... Un mínimo, ¿no? Leer muchos blogs como el nuestro. Y como el de muchos otros amigos. O no, simplemente mirarse una guía, lo que sea, lo que sea. O sea, no venir, ya veremos. No, o sea, a ver, podéis tener una idea y luego ir improvisando porque, ¿sabes qué pasa? Que aquí el tiempo va cambiando. Entonces tienes que tener también capacidad de poder cambiar tus planes porque es posible que los tengas que cambiar, ¿vale? Te quedas atrapado en una carretera, cortado en una carretera, lo que sea, más si vienes en un día. Espero que no nos pase, pero es que podría pasar, ¿eh? Entonces, no te agobies y ten un plan B, ¿no? Y para eso lo mejor es tener una idea de lo que quieres hacer, pero sin agobiarse. ¿Lo puedo ver? Perfecto. ¿No lo puedo ver? Volveré. Es lo que pienso yo. Yo también creo así. Y nada más. Hasta aquí nuestro primer vídeo de Islandia, de consejos. Pronto veremos la chicha de verdad. Esperamos que os guste lo que estamos haciendo. Y hasta semana que viene. Sí. Ya sabéis. Para seguir viéndonos. El primer vídeo oficial del primer día en Islandia. Suscribirse. ¿No? El primer vídeo oficial del 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 primer vídeo oficial 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 del primer vídeo oficial 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 del primer vídeo oficial 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 oficial